Bueno, en el espacio de Francamente vamos a hablar de temas que tienen que ver con la gastronomía y con la promoción de la cultura gastronómica. Ana Laura Vargas, que me acompaña en este momento, es socia de una empresa que se llama Gastrocultura, precisamente, de la cual vamos a saber más, y yo también, en estos momentos, con un evento, Ana Paulina. Así es. Ana Laura, perdón. Ana Laura. Así es, Arnoldo. Pues estamos aquí invitándolos a un gran evento que organiza Gastrocultura. Y es el primer evento de Gastrocultura. Se están inaugurando con esto. Nos estamos inaugurando con una supermadrina de lujo, que es la chef Paulina Bascal, una de las mejores reposteras de México. Me atrevería a decir que la mejor, pero por ahí pueden brincar algunos otros. Una de las mejores siempre te saca del apuro. Y es una de las top 10 chefs de México, calificadas y por la prensa especializada. Entonces, viene a visitarnos a León, va a dar una clase magistral y una conferencia en torno a la repostería. La conferencia se trata de su trayectoria. Ella empezó desde muy chiquitita. Más anecdótico, más honesto. Sí, o sea, ¿cómo llegó a ser quién es? Porque aparte es una supermujer ejemplo. Mamá, empresaria, repostera, excelente. Exitosa en su propio cámbito de trabajo, ¿no? Exacto. Ella originaria de la Ciudad de México. Así es, ella es originaria de la Ciudad de México. Y bueno... O sea, es estar todo el día ahí en el evento, plática y luego... Nueve de la mañana a una y media de la tarde. O sea, que si vas y vas a salir aprendiendo a hacer alguna que otra cosa. No, por supuesto. Alguna ricura por ahí. Después de su conferencia nos da una clase magistral donde va a preparar dos recetas que ella ha elegido especialmente para aquí, para León. Donde va a ser gala de sus técnicas. Y digo, no solo es aprenderte la receta al pie de la letra, sino aprender técnicas nuevas. No, sino conocer los secretos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ingredientes también novedosos por ahí que trae la chef. ¿Y todo esto dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Hudson, miércoles 22 de febrero. La próxima semana. A partir de las 9 de la mañana. ¿Dónde se inscriben? ¿Dónde obtienen más información? Pueden buscarnos a través de Facebook, en arroba gastroculturamexico. ¿Así? ¿En Facebook es así con arroba? Bueno, es que nos arroba... No, es gastroculturamexico. Gastroculturamexico nos encuentran en Facebook. Ahí les podemos dar, mediante un mensaje de datos del evento, todo lo que quieran saber. También los invito a que lleguen temprano aquellos que ya tienen sus boletos, porque no hay lugares numerados. Es bien importante. Es un cupo limitado. Es limitado. Hay 200 lugares. Vamos muy bien con la venta de boletos. Y está dividido... Porque además para que interactúe bien con todo el mundo no puede ser algo mayor y masivo. No podemos hacer, no hacer tan grande. ¿Costos? El costo de la zona VIP es de 1,350 y de la admisión general es de 950. Esténse al pendiente porque sacamos... Y Ticket saca, que es a través de quienes se están vendiendo los boletos, sus quincenas de descuento. Entonces, esténse al pendiente para la quincena de descuento de Y Ticket. Descuento es nada más. ¿Mande? Pagar con descuento. Me quedé pensando que voy a hacer con mensualidades, ¿no? No, con descuento. Con descuento. Y bueno, la diferencia de la zona VIP a la general es que van a tener un lugar un poco más adelante, ver más cerca a la chef. Y además tienen una sesión tipo meet and greet con ella, donde le pueden hacer sus preguntas de repostería. Oye, yo siempre he tenido la duda, ¿qué ingrediente usas para esto? O ¿cómo logras este otro resultado? O pues nada más simplemente tomarse la foto y que les firmen su libro. Bueno, a eso va a tener acceso la zona VIP. ¿VIP? La zona general, pues obvio, a la conferencia y a la clase magistral. Y además, este, todos se llevan su diploma y sus recetas por escrito. Muy bien. Paulina Bascal, la veo en la imagen que nos proporcionaste. Es muy joven, ¿no? Sí, joven. Y ya con una gran trayectoria. Tío, bueno, ya es joven como yo. Eres muy joven tú. Es joven como yo. Pero, este, tiene una gran trayectoria. Ha ganado premios a nivel internacional. En Francia, en México mismo. Es una gran embajadora de la repostería mexicana en el mundo. Y el hecho de que venga León, pues la verdad es que es, no se lo pueden perder. Es un gran evento. Todos los interesados en el tema, sobre todo de la repostería, yo creo que tienen que estar ahí. Me imagino que incluso profesionales, ¿no? Claro. El evento va dirigido al público en general. Pero, obvio, los profesionales ya son los más puestos. También tiene sus fans. Una gran base de fans tiene Paulina. Público en general, incluso niños, los estamos invitando. Es abierto a todo el público. No tienes que tener ningún conocimiento de repostería ni de ninguna técnica para que puedas asistir al evento. Ahí podrías empezar. Sí, claro. Porque es muy inspirador. Es un evento muy inspirador. El hecho de que veas hasta dónde puede llegar una mujer como Paulina Bascal y decir, yo como estudiante de repostería, o yo que nada más tengo el gusto, no he estudiado, ¿puedo llegar a lograr esto? Pues claro que sí. Entonces, por eso elegimos a Paulina y la invitamos como madrina de gastrocultura a que nos acompañe en este evento. ¿Y la organización que formaste, Gastrocultura, va a seguir haciendo este tipo de eventos? ¿Cuáles son sus planes? La idea es hacer un magno evento al año, como este de Paulina, que la verdad es que nos estamos estrenando así de superlujo. Y durante todo el año seguir haciendo algunos eventos, próximamente ya verán de qué estamos hablando. Pero bueno, mucho también por la promoción de la gastronomía local de León y del Estado. Y bueno, también queremos vincularnos con las autoridades de turismo que están haciendo ya grandes programas y grandes cosas alrededor de la gastronomía. Entonces, sumar esfuerzos alrededor de un fenómeno gastronómico que está sucediendo en el mundo. Esto no es de México ni de León y yo creo que es un fenómeno que llegó para quedarse. Hacer conciencia sobre lo que ya es una cultura de la que disponemos y luego no lo pensamos mucho. Exactamente. Cada pueblo y cada cultura. Oye, hay muchas escuelas ahora, surgen nuevas escuelas también vinculadas al tema de la gastronomía. Bueno, tengo conocimiento que en León hay por lo menos 12 escuelas de gastronomía. Así es que... Candidatos naturales, muchos de ellos a participar en tus actividades en general. Sí, pero además, o sea, me había olvidado decirles, el 20% de descuento para los estudiantes en punto de venta de e-ticket no vale a través de Internet. Con su credencial de estudiante. Estudiantes, me refiero desde 6 años que van, 7 años que van a la primaria, hasta gente mayor que ya está estudiando sus diplomados, estas cosas, con su credencial, una constancia de que están estudiando, tienen acceso con el 20% de descuento. ¿Dónde tenemos puntos de venta de e-ticket? Puntos de venta de e-ticket, Big Ball, la casino, Hotel Holiday Inn, frente a Plaza del Zapato, Chiltepinos Plaza Estadio, Plaza León, que es donde está el Hotel Hudson, pero en los locales de la plaza, Galería del Zapato. Muy bien. Y el evento es en el Hudson, el miércoles 22, me dijiste. Miércoles 22 de febrero. Compren sus boletos, están a punto de agotarse. VIP prácticamente ya no hay. Muchísimas gracias por compartir la información. Mucho éxito en el evento, Ana Laura. Y bueno, no se pierda a la chef Paulina Abascal en León. Si usted, como yo, es ignorante del tema y no se vea quién era, ahí la conocerá. Si ya la conocí a sus fans, bueno, pues creo que es una gran oportunidad de escucharla, de tomarse la foto. Así es. Y además de aprender cosas. Muy bien. Pues mucho éxito a Gastrocultura también. Muchas gracias, Arnoldo, por tu atención. Muy amable. Vamos a continuar. Tenemos información, información de lo que sucedió el fin de semana y luego la mesa de zona de juego ya.